Ay, señores, domingo 8 de la mañana y toca hoy, perdón, y toca ir a grabar para el entreno del día. Desayunar y moto que me está esperando Borja. Nos vamos a casa de Ivón Zugasti para el entreno del día. Y luego mucha atención que va a tocar contaros que al menos durante una semana vacaciones totales. A partir del día 31 de enero durante una semana del vídeo del día. Ya se acabaron los vídeos del día porque a día 7 de enero empieza el nuevo proyectado. Y necesito, uno, unas mini vacaciones con la novia y, dos, poder pensar en cómo será este proyecto que en nada no presento. Pero hasta el día 31, ¡eh! Aún seguimos con el mille diario. ¡Una duchita! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Domingo por la mañana. In the morning right now fucking ghetto. No sé qué venía lo fucking ghetto, pero bueno. Entonces, no es primera hora de la mañana, a pesar de que nos hemos levantado muy trempano, pero... Prueba en ti, ¿qué pasa? Te he pillado ahí, a ver, con las manos en la masa. ¿Qué estabas haciendo? Sí, que es invierno, cojones. Ahora los ciclistas tenemos que hacer de todo. Nos tenemos que poner cachitas de todo. A ver, espera, espera, que giro la cámara, que esto no me lo quiero perder. A ver, estás fuerte, cabrón. Estás fuerte de... Fino, mira. Joder, me cago en la madre. Fino, filipino. Entonces, ¿por aquí qué movías? No, 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 aquí haciendo un poco de... el vasco, ¿sabes? Sí. Y tengo los tronquitos por aquí y digo, voy a hacer un poco de... ¿Esto cómo lo llamáis? ¿Troncolari, cortolari? Esto es colari. Ah. Esto es aquello que te subes aquí. Sí, a ver. ¡Yepa! Te coges el... el... el hacha. Sí. Y haces. ¡Zack! ¡Zack! ¡Que te vas pa' atrás! ¡Que te vas pa' atrás! No, pero esto está bien porque... ¿Tú sabes aquellas bolas... Chinas. ...de equilibrio, ¿no? Sí, ah, sí. Claro, pues esto son las dos... son las dos modalidades. Madre mía. Porque te funciona pa' trabajar el tema, pero bien, ¿no? El levanto, ¿no? Espera, que te me habías desenfocado. Sí que... Ride, fight, win. Estás hecho un fucker, tío. Yo de inglés no tengo ni idea. Mira, todo esto que ves, lo he cortado yo. Todo esto que ves un día será tuyo. No, todo esto es mío. Todo el bosque. Todo esto que veis, todo esto es mío. Todo el bosque este de aquí... Todo, todo, todo. ...es del Zugastio. Sí, a mí me da salas y la lío, ¿eh? Mira, mira. Mira, esto es el cómo se hizo fuerte uno, ¿sabes? Madre mía, le he dicho, espera, Zugaste, que voy a poner la cámara, que estoy grabando el vídeo del día y... Mira, mira, mira todo lo que ha cortado ya. Para grabar el vídeo del día, ¿eh? Todo esto lo ha cortado en cinco minutos. Pero espera, que aquí no se... ¡Epa, Estrada, que te he pillado! Me estaba escondiendo. Querías disimular, pero no te escondes ni de tu sombra. Estamos en... Unos grabando y otros currando. Así me gusta, así me gusta. Entonces, estamos aquí currando con Borja porque estamos grabando para el vídeo del día, que a partir de... Esto cuando es mañana ya no, es la se... No. Ah, para. Para la semana del 4 de enero, que como yo luego me pilla algún viaje y alguna cosa por en medio, o curro, o gordoncino, o lo que sea, estamos ya grabando algunos vídeos en anticipado para prepararnos, vaya contraluz de cojones, para el mundo del fucking ciclismo. Dios, tú, ¿dónde más me he metido? Joder, que esto sí que parecen bolas chinas. Pero esto lo conoces, ¿no? No, ¿cómo se...? ¿Tú no conoces esto? No, tío, ¿pero esto de qué es? ¿Me has puesto trampas o qué? ¿Es asesino esto o no? Joder, si es asesino, tío. Si estoy pasando una tortura, tío. Espera, pero... Tú eres el jefe, tío. Ah, claro, esto no puede salir, claro. Júdame, hombre, tío, que... Claro. Aquí me despiden del mundo del postureo, ¿eh? Si salgo con esto. O en un momento dado puede ser más postureo esto. ¿Cómo te has llevado de esto? No lo sé, tío. ¿Dónde más me he metido? Señor, tú vas. ¿Qué haces? ¿Qué haces peinándote? Pero si te peinado quedas más guapo. Hemos acabado... ¿Se escucha? Sí, sí. Hemos acabado ya de grabar. Son las 4 de la tarde. Habíamos empezado a las 10 de la mañana. Estamos agotados, ¿eh? No, yo sobre todo, tío. ¿A qué hora te has acostado tú? Joder, a las 5 de la mañana. Y no porque saliera de fiesta, sino porque me ha costado dormir y trabajar. No, pues hemos hecho lo mismo los dos a la vez. Aparece que los ojos verdes, tío. Esto en el casco te favorece. Mira, enfócate. ¿Qué dices? Sí, sí, ojos verdes como yo, tío. ¿Qué dices, pichón? Lo juro. Mira, pichón. Mira, mira, mira. Me voy a casa a editar, tío. Oye, gracias por la visita, sobre todo. Mira, os voy a pedir un favor. Instagram.com barra ibezugasti. Hacedme el favor de seguirle. Vaya, capo. Aparte, hoy sales tú. Hoy salgo así. Queremos likes en tu foto. Venga, likes en la foto de Valentí con ipzugasti. O sea, que hilo, tío. Cuídate mucho, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. A partir del 4 de enero, especial de ciclismo durante dos semanas enteras en twitter.com barra. Entreno de... Bueno, hombre, por fin en casa, suerte que me he bajado de la moto. Que vosotros os lo sabéis. Pero yo soy un cazao. Y cuando me suben una moto, aunque la cosa vaya despacito, muy aventurero y mucha hostia, pero voy con el ojo yo así. Total, que entre pitos, pichas, flautas y toda la tontería, se me ha ido el día ya, coño, grabando toda la mañana, luego con zugasto y luego vídeos del día, luego tal. Y uno, no me ha dado tiempo de entrenar. Dos, prácticamente no me ha dado tiempo de comer. Tres, se me ha hecho de noche. Y cuatro, joder, que no me ha dado tiempo de contaros lo que quería contaros del vídeo y del día. Hasta el día 31, cada día hay vídeo. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves. Pero, a partir del día 31, perdón, a partir del día 1 y hasta el día 6, vacaciones totales y absolutas del San Juan. ¿Por qué? Uno, estamos montando el vídeo de los orígenes documental en Cuba. Dos, estamos montando el documental de la Titan Tropic, que sé que le tenéis muchas ganas, y que el teaser lleva ya casi 80.000 reproducciones. Dejo un link aquí abajo porque, ay, el teaser es la madre que lo parió, qué bueno que es. Tres, me piró unos días con mi novia y no voy a hacer nada. Ni grabar, ni subir vídeos, ni hacer fotos, ni nada. Días de descanso de mí, de vosotros y de vosotros de mí. Y sobre todo, para darle un par de buenos achuchones y besos a la novia sin que haya ni cámaras, ni fotos, ni twitters, ni instagrams, ni nada. Oh, que esta desconexión también hace falta. Y mega, súper importante. Empieza un proyecto que, si estáis atentos, el día 1 lo explicaré en Facebook, que tiene que ver con un libro, que tiene que ver con vídeos, que tiene que ver con ilustraciones, y que tiene que ver con petarlo muy fuerte, para el cual del día 1 hasta el día 6 estaré allí dándole a la cabeza y bajando cosas al detalle. Así que, señores, cuatro días más de vídeo diario y después unas fucking vacaciones merecidas de hacer vídeo. Buenos días, indagueto right now.